¿Saben qué nos ha preocupado? La intermitencia de barrios. De cuadrados. Últimamente entra un partido, sale un partido, juega un pedazo, sale... Pacho, después de la fecha de eliminatoria pasada, ya no es titular indiscutido en la Juve. El fin de semana jugó en la derrota de la Juve 70 minutos, pero pues hoy... Ahí está el dato, mira, cinco partidos sin jugar, los 90 minutos y hoy fue su pleno. Pero a mí me parece que es hasta natural y normal lo que puede estar pasando en un cuadrado, el desgaste. Es que en una temporada realmente agitada tuvo un tema intenso de Copa América, después de eliminatoria. Yo creo que es apenas normal de un altibajo que puede llegar a ocurrir en medio de una temporada. Fíjate que los de Copa América se han lastimado más que los que... El llegó y ahí mismo lo puso. No, pero con Allegri fue cuando él se fue al Chelsea. Sí. Allegri era el que decía que era el jugador número 12 del equipo, que era el suplente del poder. A ver, que me puso a jugar ahí... Iván ahí me hace acordar que él puso a jugar como lateral al Steiner, el suizo. Sí, señor. Y entonces Cuadrado dijo, yo aquí como que no tengo tanto campo, me parece. Y él se fue al Chelsea, el Luan 2. Lo que insinuas es que no lo quiere. No lo quiere, exactamente. Pero acuérdense que él llegó del partido a la eliminatoria y lo puso ahí mismo. Se bajó de la viola. Claro, y lo puso a llevar. Sí, a dos días. Claro. Les pregunto, esa irregularidad que ha tenido hoy o que está teniendo en la Juve, de pronto, ¿de alguna manera pone en peligro el que sea titular en la selección? No, en la selección no. Acuérdate, el doctor Cruz, Héctor Fabio, un saludo muy especial, él nos hacía el examen de lactato. Entonces, allá en Italia hacen mucho también ese tipo de examen. Y si ven que tú... Creo que es esa... Si está alta, dice, no venga, que usted está a punto de lesionarse, mejor espere. ¿Cinco partidos? Y puede dar, sí. No, él juega por pedazos. Sí, es que son cinco partidos que... ¿Cómo titular? ¿Cómo titular? ¿Te está dando la regularidad? En el anterior fue titular. Una cosa es que te borren y otra cosa es que te den minutos para que juegues. Otra cosa es que te mate también. Viene de la selección y te pongo y si no rinde, te saco. Te repito, si yo te quiero borrar, te borro. ¿Para qué te va a dar minutos? Tiene cinco partidos, eres suplente. Sáquel me dio una duda. ¿Cuando llega Alegri es cuando renueva Cuadrado? Se va el Chelsea. No, no, no. Ahora. Ahora, ahora. ¿Cuando llega Alegri es cuando renueva Cuadrado o él renueva cuando estaba la anterior técnica? Es que tengo una pequeña duda. No, ya había renovado. Él renovó antes. Es que me parece que lo que nos recuerda Iván muy al lugar. Yo no lo pasaría por alto. No es un detalle menor. Cuando se fue al Chelsea, Alegri era el entrenador. Sí, y coincidencialmente. Cae a la Juve y coincidencialmente deja jugar. aunque también lo que dice Oscar, uno tiene que analizarlo. Por eso sería bueno tener un reporte de lo que pasa con él en este instante porque también él ha tenido un desgaste brutal. Sí, ha cambiado mucho el equipo Alegri. También es cierto que esto no había pasado con Cuadrado en la última época. No, ni siquiera jugando partidos en cántico en la selección. No hay que decirlo. Puede ser que tenga un desgaste normal de todo el esfuerzo que ha hecho. Pero también no es normal que esté tantos partidos. Le vas a recordar que Cuadrado jugó todos los partidos de la Copa América y sumar los partidos de la eliminatoria y había jugado un gran porcentaje de los partidos de la Juventus. Oscar, pero es igual que Danilo. Danilo también jugó toda la Copa América. Sí, pero es que Danilo no es Cuadrado y Cuadrado no es Danilo. Es más, creo que Danilo es como cinco o seis años más joven que Cuadrado. No, no, pero era lateral derecho o interior de la Juventus siempre, Cuadrado siempre, o era lateral o era jugada por interior o jugada como extremo. Te repito, si yo tengo una capacidad de recuperación más rápida, pues entonces te va a poner más partidos. No, no, pero no me puedes decir hoy que McKinney es más que Cuadrado. Son muy diferentes. McKinney era suplente en esta Juventus de Alejo. Yo solamente te hablo como un supuesto que puedo pensar que... McKinney es suplente. En el más reciente partido... Ah, sí, era... Era suplente, con Pilo era suplente. En el más reciente partido... Con Sarri. Sarri también era suplente, McKinney. En el más reciente partido de la Juve en el Calcio jugó frente a Lela Verona y perdió 2-1. Ese día, cierto que fue el 30 de octubre. Ahorita, el domingo. Sí, el sábado. Sí, el sábado. La calificación fue 7 puntos, fue el segundo mejor calificado. El primero fue Danilo. 70 minutos. Jugaron en línea de 4. Danilo, Bolucci, Chiellini y Alexandro. Cuadrado, Bentancur, Artur y Rabiot y arriba Dybala y Morata. La figura del partido fue Dybala. La segunda calificación fue de Morata y la tercera fue de Danilo y la cuarta fue de Cuadra. ¿Y cómo jugó hoy Juventus? O sea, ¿cómo fue la nómina del anterior? Te estoy dando la del Calcio. Sí, la del Verona. ¿Cómo fue? No, esa fue la de Jalas de Lona. Ahora, la del partido de hoy. Cuéntame la del Verona. ¿Quieres que te dé la nómina del Verona? Sí, otra vez la del Verona para que miremos la de hoy. Bueno, es que eso habla un poco de que también Alegri no ha encontrado al equipo, es que Juventus es noveno. A ver, Juventus no puede ir de Goveno en Italia. Muy mal. Si es ni en el arco. Sí, listo. Danilo, Bonucci, Chiellini, Alexandro. Alexandro. Delicto, fue el único cambio en defensa. Cuadrado, bueno, los primeros, los interiores, el doble, el pivote de recuperación, Bentancur y Artur. McKinney y Locatelli. Los extremos fueron Cuadrado y Rabiot. Chiesa y Bernardeschi. Y arriba jugaron Morata y Dybala. Morata y Dybala. Fíjense que cambió todo el mediocampo y un central. Es que está buscando también el equipo porque si no le no le funciona bien en la liga. Él fue el que compró, hizo que comparan a Bentancur cuando estaba en Boca. O sea, cuando se fue Cuadrado para el Chelsea, él hizo que llegara Bentancur a la Juventus. Él hizo algo raro, ¿no? Ojo, que no estamos tan lejos de pensar de que él no quiera Cuadrado porque para él su mediocampo, el 2, lo acaba de decir es Bentancur y Rabioc. Es una posibilidad. Pero mira, hoy juega. Maquini y Locatelli. Pero en el partido anterior había puesto otro. Hoy el doblecito fuera. Fuera Kiesa y Bernadeschi. por fuera, los dos volantes de primera línea son Bernadeschi y... No, no, no. Los de primera línea son Macatelli. Maquini y Locatelli. Jugaron por dentro. Fuera jugaron Bernadeschi y... No, no, no. Kiesa. Kiesa y Kiesa. Y Kiesa. Bernadeschi por izquierda, Kiesa por derecha, Dybala y Morata. ¿Hace cuánto fue el último partido de cuadrado como lateral derecho? Es que por eso... A eso digo yo porque viene... Se le tiene. Creo que fue frente al Sassuolo. Si no estoy mal. Pero ya no ganó Juventus. Sí, le ganó dos goles a uno. Y aquí tengo la nómina. Ese día la Juve juega... La Juve juega... Ese día no juega... El cuadrado entra en el minuto 46 y juega de extremo por derecha. ¿Y los extremos titulares quiénes eran? Kiesa y Rabiot. Y el lateral derecho que ese es el que ha puesto más regular. Dándilo. Con el que más ha insistido como extremo por derecha ha sido Kiesa. No. Último jugadorazo. O sea, tuvo una Eurocopa magnífica. Como extremo o como lateral. Él ha consolidado el ataque con Morata y Dybala. Es decir, lleva ya tres partidos desde Sassuolo, Elas, Verona y Zenit jugando con la misma dupla de ataque. Gracias por ver el video.